Aéreo, buen día, Argentina, 1915, cruzando 340 para todos. Argentina, 1915, baile, muy buenas noches, identificado, le damos la bienvenida al Espacio Aéreo Argentino y le agradecemos el nombre de EANA haber traído a nuestros campeones. Muchísimas gracias y gracias por traer a estos grandes que han hecho latirnos en sus corazones durante todas estas horas. Bueno, muchas gracias por la recibida, estamos muy contentos de acá, están todos muy felices de venir a casa con la copa, la idea total. Acá estamos cruzando 3, 2, 2, 2, 0, 0. Argentina, 1915, con tiempo de su descenso hasta 0, 8, 0, prevé ILS Whisky desde Arzot para pista 1, 1. 0, 8, 0 y prevémos Whisky para 1, 1. Bueno, habría la posibilidad de realizar una pasada por arriba de la 9 de julio, Aeroparque 9 de julio, posterior de ILS Whisky. Argentina, 1915, lo coordinamos, claro que sí. Muchas gracias. Argentina, 1915, tiene autorizado volar sobre la 9 de julio para posterior de ILS Whisky y venir con nosotros nuevamente. Bueno, muchas gracias para el 1915 y nuestro autorizado volar sobre el 5. Cómo no caballeros, desciende hasta 0, 5, 0. Para 0, 5, 0, 1915. Váiles, Argentina, 1915. Argentina, 1915, prosiga. Sí, ahí estamos por Ciudad de la Plata, podríamos por Ciudad de la Plata ir como hacia uno inicial de Aeroparque y antes de Aeroparque virar a la 9 de julio, con mínimo sector de 3.000. Argentina, 1915, correcto, caballero, tiene autorizado. Muchas gracias. Argentina, 1915. Adelante, va, 1915. Caballero, comunique unos segundos con Aeroparque, 118, 25, que lo quieren saludar. Copia, la 1, 1, 8, 25, que está recibido. Parque, buenos días, el 1915 con la copa volviendo, cruzando 5.000 para 3.000 y siendo a su inicial. 1915, muy buenas noches, comandante. Desciendan para 3.000 pies, el poliante de Aeroparque es 1, 0, 1, 5. ¿Hay alguna oportunidad de arreglarse los desechos? Bueno, descendemos para 3.000 pies, no se lo podemos pasar atrás, pero denos el mensaje que se los transmitimos, que son muy contentos los chicos de estar llegando con la copa, una alegría total. Sí, claro. Bueno, si hay alguna posibilidad, decirles que inmensamente gracias por lo feliz que nos están haciendo a todos, a pesar de tantos años, de tantas cosas malas que nos vienen pasando y lo difícil que está, no tienen idea, y ojalá que lo puedan completar en algún momento, lo inmensamente felices que están haciendo a todos nosotros. La fiesta que hay en la calle, la felicidad que ven las personas es increíble. Por parte de toda la Torre de Aeroparque, y de todas las personas que trabajan en los servicios de navegación. Bueno, muchas gracias chicos, ahí lo grabamos con el cielo y se los vamos a transmitir. Y bueno, un orgullo. Aguanta Argentina. Acá seguimos, espero que nos vean ahí cerquita del suyo. No hay ningún problema, me explican que hay un recicero. Dale, perfecto. Seguramente, si puede ser, pasamos por la vía de Aeroparque con 3.000 pies, y posteriormente nos dedicamos para el 9 de julio. Probable. Gracias. Parque, el 1-5-1-9, estamos en el 1-9-1-5. Estamos completamente visual, podríamos descender a los 1.000 pies. Parque, el 1-5-1-1-5, vuelvan con el 6 en 125.9. 25.9, chicos, muchas gracias por todo, ganamos todo. Gracias. Vamos a buscar el deporte por recibir montaje, gracias. Chao, chao, chao. Buen día, Argentina, 1-9-1-5. Bueno, estamos con 2.000 pies por la Richeri, apuntándole a un inicial de 1-1. Argentina, 1-9-1-5. Bienvenidos, campeones del mundo. Autorizado, directo a final de pista 1-1, aproximación visual. Notifica establecido en final, el altímetro 1-0-1-5. Bueno, 1-0-1-5, muchas gracias. Ahí vamos para la división. Recibió. Final de 1-1, Argentina, 1-9-1-5. Argentina, 1-9-1-5. 10-0-10-9-2, pista 1-1. Campeones del mundo, autorizados a aterrizar. Autorizados a aterrizar, campeones del mundo, 1-9-1-5. Cerro. Argentina, 1-9-1-5. Aterrizar, minuto 22. Liberación izquierda. Desde la Torre de Control Ezeiza le queremos dar la bienvenida a la Argentina, a las campeones del mundo Y a ustedes, querida tripulación, agradecerles por traerlos Nos gustaría que puedan transmitirles al seleccionado nacional lo orgullosos que estamos Lo felices que nos hicieron por todo lo que pusieron y por llevarnos a lo más alto Y por traernos la tercera Copa del Mundo Muchas gracias a eso Muchísimas gracias Vamos Argentina Mucha emoción para todos Muchísimas gracias a ustedes por traerlos Buenas noches Comunica superficie 1,75